Como tres y dos son cinco, yo a cualquier cuenta le entiendo Donde me la pintan brinco y en cual que me catetiendo No quiero que te ilusiones porque ahora que ya se me hizo No tengo las intenciones de hacerme de compromiso, de hacerme de compromiso La fruta se cae del árbol cuando ya está madurita Así a la mujer le pasa cuando ya está pasadita La piña en el campo es verde, después se pone amarilla La mujer cuando se pierde, cualquiera viene y le encilla Cualquiera viene y le encilla En lo alto de las montañas yo vi un gavilán volando Yo ya conocí tus mañas, ya no me sigas rondando Ahora se me afigura que ya conoces tu precio Amíbal es una pura y dos dobladas con queso Y dos dobladas con queso